Música Tu vida y mi vida y la vida de nuestro entorno está lleno de afirmaciones ¿Y qué son las afirmaciones? Son todos los pensamientos no hablados dentro de aquí y donde se concretizan cuando hablamos Entonces, desde la PNL el día de hoy te voy a compartir tres formas de afirmaciones Vamos a hacer afirmación de la salud, que es así Yo soy tan feliz y muy agradecida ahora que estoy saludable Ella es tan feliz y muy agradecida porque es saludable El otro es, tú estás muy feliz y agradecida porque estás saludable El yo, el tú, ella nos ayuda a que ese monólogo interior, esas afirmaciones que se repiten en nuestra mente puedan bloquearse y solo afirmar las cosas que realmente deseamos Las cosas que realmente nos merecemos Y así puede ser, así de la misma manera puede ser en el dinero Yo soy tan feliz y muy agradecida ahora que mi economía está bien Tú eres tan feliz y muy agradecida ahora que tu economía está bien Ella es muy feliz y muy agradecida ahora que su economía está bien La otra afirmación sería en el amor Soy tan feliz y agradecida ahora que me amo y me acepto Tú eres tan feliz y muy agradecida ahora que te amas y te aceptas Ella es muy feliz y muy agradecida ahora que se ama y se acepta Bueno, en el siguiente capítulo aprenderemos más sobre las afirmaciones desde la programación neurolingüística ¡No te pierdas! ¡No te pierdas!